Música Hoy estamos en el Instituto María Moliner, donde nos visita Alberto Torres Blandina, autor del Aprendiz del Ero, un libro leído entre los alumnos de segundo de ESO, en los que ha causado muy buena sensación. A continuación os dejamos con la charla. Música Hola, yo soy Alberto Torres Blandina, el autor del libro. Algunos me conocéis de vista, ¿no? Sí, sí. Ahora estoy trabajando en Valencia. Pero bueno, yo no sé si sabéis algo de este libro, pero este libro yo lo escribí generalmente para una clase. Yo lo escribí y estaba a más de diez años. Eran dos clases, una clase del primero de la ESO y una clase del segundo de la ESO, que eran una clase muy pequeña, con gente que no sabía casi ni leer ni escribir, era como un grupo que tenía un montón de problemas para leer, para escribir. Y entonces yo no sabía muy bien cómo dar literatura. Yo digo, ¿y ahora cómo doy literatura aquí? Y entonces me di cuenta que cuando yo les contaba historias, yo viajo un montón. Vamos a poco a abrir pistón, ¿no? Porque esto realmente al final es un libro para niños, pero es de viajes, ¿no? O sea, es como... No novela de viajes, de aventuras. Entonces empecé a hacer las clases partiendo... Nos inventamos un poco entre todos este personaje, febrero, ¿no? Que es... Bueno, luego a lugar de ir preguntando a vosotros, no voy a hablar mucho, porque creo que siempre es mejor que hagan la pregunta a vosotros de lo que les interese. Pues inventamos este personaje en febrero, ¿no? Que iba viajando, por ejemplo. Y hacíamos como actividades que tenían que ver con países, ellos iban a buscar información. Y vamos como inventando la... Bueno, lo iba inventando yo para, por ejemplo, para dar los cuentos de hadas. ¿No es cómo les doy los cuentos de hadas? Pues lo damos a partir de que él viaja a Inglaterra, ¿no? Y aquí pues tenemos todo el rey Arturo, los dragones... Podemos hablar de esto. ¿Cómo hablar de las leyendas y la mitología? Porque van a Grecia. ¿Cómo hablar de los relatos de terror? Porque pasa por Rumanía y habla con un vampiro. Entonces al final la idea era, aparte de un viaje por el mundo, que no es un viaje por el mundo, porque realmente hay... No sé, yo siempre me dije a gente, te faltan continentes, ¿no? Falta la tierra, que alguna en alguna parte habrá más continentes. Pero aparte de un viaje por el mundo, es un viaje también por la literatura. Un viaje por la literatura de caballeros, por la mitología, por las miendas, por la literatura de terror, por todo eso, en la India, por los mitos de la India. Entonces al final surge realmente para poder dar clase. ¿Qué pasa? Que yo... Ibamos haciendo esto, íbamos como inventando las aventuras, y hubo un momento que un alumno me dijo, ¿Profe, y por qué no haces mi libro? Y pensé, por qué me acabo, ¿no? Y de hecho, como lo tenía ya casi hecho, porque en las clases era a partir de este personaje que íbamos dando las clases, realmente lo escribí en 15 días. Tenía todo ya en la cabeza, y fue ponerme unas navidades, además, fue ponerme a escribirlo todo, y en 15 días tenía acabado. Yo estaba en la vacación de Navidad, lo escribí y volví con el libro. Y además luego se publicó enseguida, lo mandé, y en dos meses ya se publicaba el libro. ¿Por qué yo quiero escribir un libro de viajes? Pues porque hay mucha gente que dice que leer es como viajar, ¿no? ¿No habéis oído esto? Es viajar con la imaginación y tal. Yo creo que no, ¿vale? Leer, leer, y viajar, y viajar. Y yo si os tengo, yo soy profesor de lengua y literatura, ¿eh? Pero si os tengo a aconsejar que elijáis entre leer y viajar, yo os diría viajar. Porque es donde realmente aprendes y donde realmente se te borran todos los prejuicios. Nosotros criticamos muchas cosas porque no las conocemos. Es igual que otros, ¡ay, no me gustan los blócolis! Pues probando, igual no me gustan los puñete de la vida. Yo os creéis que nos gustan, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, una vez que estuve en África, en Malí, ¿os suena a Malí? Bueno, pues un país africano. En una zona que se llama el país Dogón, que allí viven en casas de barro. Bueno, allí te das cuenta también de los cercanos que estamos. Porque allí, por ejemplo, había una mujer que estaba labrando la tierra y ella iba con taparrabos solamente. No llevaba nada aquí, ¿no? Aquí nos parece muy raro, pero allí no es tan raro. Y sin embargo, estaba allí que tú ves y dices, madre mía, qué diferentes seremos, pero lo que llevaba, llevaba un móvil. Por lo tanto, tan diferentes no somos. Y de pronto, nos pusimos a hablar con ella en francés, porque allí hablan, aparte de sus idiomas nativos, hablan en francés. Y empezó a decir, no, llevo el móvil porque es que mi hija no quiere estudiar y se pega las clases y tal. Y al final estaba hablando con una persona que desde fuera, tú ves en un documental de la tele sobre Malí, ¿no? A esta mujer que no lleva ni camiseta ni nada, no nos parece tan raro, piensas, yo qué puedo tener que ver con esta persona. Y luego te ponías a hablar con ella y sus preocupaciones eran las mismas. Tengo que trabajar, mi hija no quiere estudiar, o sea que al final, realmente, cuando viajas te das cuenta de que somos todos muy parecidos. Allí, a mí lo que me pasó fue una experiencia que a mí me parece muy enriquecedora para mí, y es que yo llegué al país de Bogón Este y allí muchos niños no habían visto un blanco nunca. ¿Y qué pasa? que empezaron a asustarse los niños. ¿Vale? Yo llegué a ir con otra persona, los dos blancos, de hecho, la otra persona era muy blanca y era pelirroja, además, que no habían visto los ojos nunca. Y blancos, poquitos. Y de pronto los niños se harían corriendo, ¿no? Yo recuerdo un bebé que empezó a llorar y la madre, claro, estaba preocupada, pensando que mal está quedando, ¿no? Y se acercaba y me decía como de no te ofendas, no te ofendas. No, no. Pero un niño, ya el valiente, se acercó, mira, y me tocaba así un brazo, ¿no? Se quedaron todos mirando. Claro, quería ver si Bajo era negro. Se ve que dijo, el cual está todo sucio de tenerlo de algo y Bajo, no, es normal, es como todo, porque hay que hacer un tranco aquí en medio de, no sé, del Sahel. ¿Qué pasaba? ¿Vale? Pues simplemente que lo que no conocemos nos sorprende al principio mucho, ¿no? A mí me ha tenido gracia porque luego estuve leyendo que en la mitología de los Dogon, que eran estos pueblos, ellos el blanco lo asociaban a dos cosas, porque en el mundo natural el blanco realmente los animales se asocia a dos cosas. ¿Cuándo se ponen los animales más blancos de la norma? O cuando acaban de nacer, ¿no? Que es cuando son los pajarizos que son blanquitos, los insectos, que son las larvas, son más blancas, o cuando te mueres, que te quedas pálido, ¿o no? Entonces, claro, para estos niños pequeños me miraban y decían, o a este tío le falta un hervor, además de meterlo en el horno un rato y que se ponga un poco más hecho, ¿no? Por pan. O este chico está muerto. Claro, por lo tanto, para los niños llora la cosa más rara del mundo, porque a lo mejor llora un confi. ¿Vale? ¿Qué te enseña esto? Pues te enseña que las cosas que nos parecen muy habituales, porque en donde vivimos, en realidad te vas a otros sitios y cambian absolutamente. Bueno, lo que quiero decir es que podemos llegar a pensar que en donde vivimos es el mundo, pero el mundo siempre es muchísimo más grande. Así que, esto se ha hecho un poco para que la gente no esté ganas de viajar, de conocer otras culturas, de conocer otros, no sé, otros mundos, ¿no? Que todos estén en este. Y aunque al final lo que nos preocupa realmente a todos, estoy seguro que si habláis con alguien de vuestra de cualquier país del mundo, las preocupaciones van a ser muy, muy parecidas. Vale, yo si queréis, como tenemos que ver esto, si queréis hacer preguntas y vamos... ¿Por qué le llamas tal perro? Vale, el tema de los nombres, lo iba a decir antes porque digo, no lo digo porque seguro que alguien lo pregunta, ¿no? Y es igual que por qué llamé febrero, supongo que se ha preguntado con la licencia de mi vida. Yo lo quería preguntar aquí. Que la tiene. Si queréis, se quedó por febrero, ¿no? Febrero, porque no me gusta nada los nombres de chicos. En España pero todos los nombres de chicos tienen que ver con el santoral cristiano. Son nombres que tienen que ver con el cristianismo. Sin embargo, los nombres de chicas son... Los nombres de chicas son... A mí me hace mucho más bonito porque muchos son fenómenos naturales, ¿no? Tenemos nombres como, no sé, Aurora, Alba, Luna, Luna, un montón de nombres que me parece que son mucho más originarios. Mira, no acabamos. Entonces estaba buscando un nombre de chico que realmente no fuera un nombre que sea un nombre de santo. Es verdad que los nombres de chicos son aburridísimos. Me gustaba mucho como chica el nombre de abril y pensé utilizar un mes para chicos y se me ocurrió en febrero por las razones que por el principio porque me parecía que en febrero era como un mes de ir despeinado y yo tenía que tener una cúpula despeinado. ¿Y por qué ya me han prerrogado? Esto es una historia medio verídica. Yo tenía un... un hámster al que llamaba pájaro para la mayoría de mis padres y tenía un canario en una jaula que llamaba rata y me hacía mucha gracia porque mis padres no entendían nada. Yo, ¿dónde está pájaro? Y me señalaban a rata. ¿Dónde está rata? Y me señalaban a pájaro. Bueno, todo el rato durante el libro hay un concepto de héroe que no se parece mucho al héroe clásico. ¿Alguien se acuerda que se dice ¿qué es un héroe? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? No, no. No, no. Pero en el libro se habla varias veces de qué es un héroe. Lo dice febrero cuando también se habla con Rama cuando le da un discurso a Rama de por qué tiene que salvar a la chica. Le dice que un héroe no es aquel que no tiene miedo sino aquel que a pesar del miedo hace las cosas. Que yo creo que realmente es ese concepto. Tenemos una idea de que la gente que hace cosas heroicas es gente valiente y ser valiente no es no tener miedo. Ser valiente es que a pesar de que tienes miedo decides hacer las cosas. Por lo tanto todo el mundo tiene miedo. Es absurdo pensar que alguien no tiene miedo. Diría que estás loco para no tener miedo. Entonces la idea es que no es un héroe es un aprendiz porque realmente lo que está haciendo es superar miedos para llegar. Aquí hay una cosa no sé si se habéis dado cuenta realmente desde el principio mi idea era el perro ¿él sabía dónde estaba el perro? No. Sí. ¿Alguien lo sabía? ¿Pero pensáis que tenía sentido empezar a viajar por todo el mundo buscando al perro? No. O sea el perro no va a ir por agua también o sea no va a gustar todo el mundo al final mi idea era que todo era una excusa para viajar. Entonces al final lo que está haciendo es ir superando con sus miedos con excusas. ¡Gracias! Buenos días somos Carlos y Elsa y hoy vamos a hacer una reseña del libro El aprendiz de héroe escrito por Alberto Torres Blandín Este libro trata sobre un niño llamado Ferbero que sale a buscar al mundo a su perro gato y en ello vive muchas aventuras Yo recomiendo este libro porque es muy entretenido y fácil de leer Yo lo recomiendo porque es muy sencillo y para todos los públicos Un punto negativo es que es muy irreal pero un punto positivo es que no te esperas lo que va a pasar Estamos encantados de haber hecho este trabajo y de haber leído este libro Esperamos que os haya encantado nuestra reseña Ha sido breve pero buena Nos ha encantado leer este tan maravilloso libro Adiós ¡Gracias! 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 Hoy os traemos un vídeo que nos ha despedido un montonazo Que es explicar un capítulo del libro El Aprendido del Héroe Que nos leímos en castellano con nuestro super profesor Ismael Hemos decidido escoger el capítulo 5 porque es super chulo y super guay para explicar Y bueno, ¡comenzamos! Febrero escaló un árbol persiguiendo un vikingo que fallecía en combate Cuando llegaron a la copa del árbol se encontraron un reino donde había muertos llamado Valija Allí lo llevaron hasta una celda donde conoció a más soldados muertos en combate Y finalmente esperaron hasta que viniera un guardia para que lo llevara a una sala más grande Cuando los llevaron a la sala que era enorme estaban presentes los valquirias Y también los dioses Odín y Thor que estaban en sus tronos Primero se presentó el guerrero al que había seguido para escalar el árbol Contó su historia y le dejaron quedarse Después se presentó también en febrero y preguntó por su perro, Gato Al ver que no estaba allí, se marchó Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado ¡Dale a like! ¡Suscribiros! ¡Y comentar! ¡Adiósitos! ¡Adiós! Un aprendiz de héroe es un libro de Alberto Torres Trata sobre un niño abandonado que encuentran en el río y lo nombran Febrero Febrero tiene un perro llamado Gato que se perdió Él va en busca de su mascota y va teniendo muchas aventuras por todo el mundo ¡Adiósitos! 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 Algun día le dejaré ir e 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